Se han hecho esperar, pero ayer se daba el visto bueno a las cuentas estatales que dejan a Canarias en un muy buen lugar gracias a los votos estratégicos de los dos diputados de Coalición Canaria y Nueva Canarias. Son unos presupuestos que nos tratan con justicia después de muchos años, el de este año 18 y el del año pasado y yo creo que al final el ciudadano está viendo la utilidad de votar un partido de audiencia puramente canaria. Clavijo no entra en el pulso del y tú más cuando se le pregunta si Nueva Canarias ha sabido rentabilizar mejor electoralmente su negociación con el Estado al asegurar que el descuento del 75% entre Canarias y la península fue gracias a la formación que lidera Román Rodríguez. No creo que el ciudadano esté al final en una libretita apuntando si nosotros conseguimos mil millones y los otros 300 para sacarle mayor rédito. La verdad es que nosotros hicimos un acuerdo de legislatura, Anoramas le dio el voto para la investidura de Mariano Rajoy a cambio de una agenda canaria que es la que se ha cristalizado y fue una apuesta que hicimos y yo creo que los grandes beneficiados han sido los canarios porque nos ha permitido sacar el red de la financiación autonómica y eso sí que nos lo garantiza de por vida. Para darle más valor al voto nacionalista, Clavijo utiliza dos ejemplos de deslealtad política de los diputados canarios de otras siglas. Fíjense, un presupuesto como este Podemos lo ha votado en contra. Entonces claro, Podemos ha votado en contra de que haya planes de empleo para Canarias, Podemos ha votado en contra del convenio de carreteras, Podemos ha votado en contra, pero ahí se podemos decir el Partido Socialista, que el Partido Socialista ha votado en contra del convenio de carreteras o de que la financiación autonómica saque el red. ¿Y eso por qué ha votado en contra? Pues porque se lo han ordenado sus jefes y ellos al final no obedecen al pueblo canario que los puso ahí, obedecen a sus jefes de Madrid. Ahora las cuentas, que dejarán en Canarias casi 2.000 millones de euros, siguen su andadura en el Senado.